y continuamos en el escenario internacional de Somos Latinos VIP como cada semana trayendo un esquema de talentos grandísimos y quiero recalcar que la confederación ecuatoriana desde hace mucho tiempo atrás nos suple, nos trae sus talentos aquí ya Somos Latinos VIP de lo cual nosotros estamos muy agradecidos porque son muchachos y muchachas con mucho talento tienen mucho que dar y hoy nos place presentar también de la confederación ecuatoriana a una de sus voces privilegiadas y yo quiero que recibamos aquí a Sandra Rey hola Sandra bienvenida a Somos Latinos VIP gracias por acompañarnos y darnos de tu talento muchísimas gracias el placer es mío estar con todos y cada uno de vosotros compartiendo esta hermosa este hermoso programa de Latinos VIP el compartir con nuestros latinos yo creo que es lo mejor porque podemos dar a conocer nuestro talento y ante todo compartir nuestra música de cada uno de vuestros países verdad supuesto la mayoría de los artistas que han venido de la confederación ecuatoriana traen una variedad de música es bailable pero diferentes ritmos que nos trae ahora bueno ahora tenemos la la nueva producción de santa rey de santa rey desde nueva york para el mundo podemos hacer algún clasado de aquí cámara podemos hacer algo aquí ok vamos a ver es lo último de santa rey vamos a ver si lo que ahí está ahí está santa rey desde nueva york para el mundo este este es un cd hermoso donde está consta música bailable para que todo el mundo baile hasta el amanecer con ritmos nuevos ritmos de nuestro país en sí promocionando nuestra música para todos nuestros latinos para que conozcan nuestra cultura nuestro hermoso ecuador y que que mejor hacerlo con nuestra música ecuatoriana verdad supuesto bueno nosotros agradecemos a la confederación ecuatoriana porque nos trae sus talentos aquí ya somos latinos y tú eres uno de ellos así que escuchamos a sandra rey muchas gracias muchas gracias a 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